Estoy... muy ocupada. ¡No lo soporto más! ¡Esta es mi forma real! ¡Soy un arco! No me digan que ese tipo se hizo... Incluso si un humano como yo regresara... ¿Qué sucede? No te vas a transformar, mocaza. Me encuentras muy asustada. Es contra las reglas, transformarse. Estamos fuera de la escuela, así que está bien. ¡Atención! ¡Espera! ¡Aléjate de mocazaaaan! Supone... ¿Qué dijiste? ¡Iliota! No sé qué tipo de monstruo seas... ¡Pero eres demasiado débil! ¡Satané! ¡Ehi! ¡Ehi! ¡Espera! ¡Ehi! ¡Espera! Soy una vampiro... Tomo sangre y lastimo a los humanos. En mi antigua escuela, lo único que en realidad quería era un amigo. Ser humano o monstruo, no importa. Bueno... Creo que después de todo no importa. ¿Qué demonios haces? ¿Qué demonios haces? Muévete, mocazaan. Tsukane... Es cierto que soy débil e inútil, pero... Menos... ¡Espera! ¡Monstruos! Yo quiero... Ser el amigo... El amigo de... ¡El amigo de mocazán! ¡Deja de parlo! ¡PREAAN! ¡Atámené! Incluso... Si eres un vampiro... Aún así... Aún así... Me acaradas... El rosario... se ha removido... ¿Qué le sucede? ¡Es una persona totalmente distinta! ¡Ella no es Akayashi Moka! ¿Moka-san? ¿Acaso será esto un verdadero vampiro? Es como dicen los rumores... Sus ojos rojos, el cabello planteado y una enorme aura demoníaca. Así que ella es un monstruo de clase S, ¡un vampiro! Tú eres quien me despertó de mi profundo sueño, ¿verdad? ¿Qué le sucede a mi cuerpo? ¡No puede ser! ¡Estoy temblando solo con verla! ¡No puede ser! ¡Adelante! ¡A quién importa que sea un vampiro! Deberías conocer tu lugar. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Lo conoceré de ahora en adelante. ¡Achiman! Es completamente distinta de la Moka-san de hace un momento. Abrumantemente fuerte. Y además... ¿Cuál es la Moka-san verdadera? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Este olor... es el mismo... que el de la Moka-san de hace rato. ¡Gracias a Dios! ¡Te despertaste bien, Sokone! ¿Qué? ¿En serio estás bien? ¿No te duele algo? ¿Eso fue un sueño? ¡La estación de bus! ¡No vas a su hogar en horas, sino en días! ¡El bus viene solo una vez! ¡Solo una vez al mes! ¡No puede ser! ¿No lo sabías? ¡Espera, está sangrando! ¡Déjame que cure eso! ¡Ah! 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 Queridos, mamá, papá y Kyo-chan, aunque esto no pueda ser enviado, les escribo esto como un recuerdo. Esta Academia Yokai a la que voy es un poco extraña, tanto que quería regresar inmediatamente. Sin embargo, he decidido seguir yendo por un tiempo, pues encontré una nueva amiga. Su nombre es... Realmente, no puedo resistir su olor. ¿Ah? ¿M-Mokasun? ¡Perdón, Tsukane! ¡No! ¡No! ¡Chau!